Música Amaganguela volvió muy famosa a nivel del Caribe de Daniel Santos con el disco Entre otras cosas que ese disco fue una sugerencia de Marcote Barro Barista Pues resulta que había, el Vapor a la Ramón se llama el disco Porque resulta que era un capitán del ejército, de la marina, del río, de Naviera Y entonces cuando llegaban a Amagangué, él tenía la costumbre de que soltaban todos los desperdicios de comida Que había en el marco, todos Y entonces los perros llegaban a comerse los desperdicios ahí en la plaza Ese mismo, eh Y resulta que cuando los perros estaban reunidos comiendo Él llegaba y se asonó un cañonazo en el arco ¡Pah! Y los perros arrancaban a correr Entonces Marcotele contó esa historia a Daniel Santos Y Daniel Santos de ahí sacó el merecubete que se llamaba Vapor a la Ramón Bueno, me hace acordar los perros estos de las flores ¡Ja, ja, ja! Eran como 80 perros Yo pasaba por ahí, 80 perros y tal Y un día desaparecieron, me llamó la atención Y digo, oye, ¿qué pasó con el poco de perro que había aquí? Pues los chinos de la draga Habían prometido a 3 dólares por perro y los levantaron a trancas acá Pero eso fue rapidito que acabaron con los perros Cuando llegan los circos aquí Los compran para los leones Pobres perros estos, pobrecitos Los cacris Perros callejeros cuando venían los circos aquí Y los burros Ah, sí Una vez José Orellano en el Heraldo Contó la historia de un burro que se echó a un león Y el burro le pegó dos patadas al león Y el león se le fue corriendo Al día siguiente apareció la noticia en el Heraldo José Orellano en el Heraldo Dice, burro barranquillero casi mata a león africano Pero era un burro que fumaba marihuana Eso fue un error De Orellano Entre otras cosas, yo tengo un libro que me Bueno, no recuerdo el amigo que me regaló ese libro Que es Tomás Arrieta Escrito por Juan Bené Se llama Anécdotas sobre Béisbol Sí Y hay un capítulo en que cuenta De dos familias Dos peloteros que estaban en el mismo equipo Terminaron Cambiando de esposas Y de hijos y todo Cambiaron la familia Aunque tú no lo creas Voy a traer el libro para que veas Vamos a leerlo Uy, cómo Oye, en Rusia WNBC No, no, pero es que está bueno el cuento que va a caer De referirme a José Mareco La madre que yo todavía no lo creo Dos jugadores en un equipo de Béisbol De grandes ligas De grandes ligas Eran tan llaves, tan llaves, tan llaves Que terminaron cambiando de familias El uno se quedó con la esposa y los hijos de otro Y este se quedó con la esposa y los hijos de otro Te lo voy a traer Que saludos alton John Le dicen por aquí Me acaba de decir Arisa que un día Tú le dijiste Conociste a una chica Se besaron y todo Y hubo Hubo un vacilón ahí Tú sabes, ¿no? Lo normal entre una persona Que conoce a alguien Y le cayó bien Y se enamoraron Y a ti te impactó tanto la chica Que a los cinco días Dices, no, yo tengo que ir a la casa de esta niña Y Pepe se ha presentado a la casa de la niña Me está contando Arisa aquí ahora Que me dio el dolor Este, me dice que Llegaste a la casa de la Julana de Tal Herminia ¿Cómo? ¿Y usted por qué pregunta por Herminia? No, pues yo acabo de conocer a la joven y tal Y nos hemos enamorado Y nos hemos dado un beso Que eso quedó para siempre Pero no, no, no puede ser Si ella murió hace cinco años Alicí que le dijo Mira Pepe, respétame Yo puedo ser Pero hay uno que es de la vida real Pero ese día tú te habías metido No, pero ahora verás Te voy a contar esto Para que veas tú lo que son las cosas Resulta que yo tenía un gran amigo Yo admiraba mucho a ese personaje El doctor Carlos Eduardo Salazar Médico de la liga de boxeo Ah, sí, el doctor Salazar Ese hombre era un verdadero sabio Imagínate tú que siendo médico Era profesor de filosofía en la Universidad del Atlántico O sea que tú besaste a una muerta Al menos Oye, pero entonces González Me unió una gran amistad El tipo era músico Hablaba de filosofía, literatura, historia Hablaba tres idiomas Era un verdadero sabio De las pocas personas a quienes yo Intelectualmente admirado Y cuando ya el hombre se agravó Alguna enfermedad de estas Osteoporosis o algo así Yo preferí retirarme No irlo a ver así Y recordarlo como siempre juega Ahí en la esquina tomándonos la fría Ahí en el barrio abajo O a la salida del coliseo En fin Mierda cuadro Y resulta que se muere el hombre Bueno Un día cualquiera Estoy yo en el Y voy a dar la dirección de la tienda Frente al edificio Bavaria Ahí en el barrio abajo Ahí donde Ernesto Fajardo Estoy yo tomándome una fría ¿Ah? Como baila rara Bueno y llega el médico Salazar Hombre doctor Y tal Con su guayadera blanca Y vestido de blanco Como hacía él A ver si nos hemos sentado Se ha sentado conmigo Allá tomarnos una fría De pronto me voy yo para el baño A lo ordinal Es que cuando estoy yo en el Es que pero si el médico Salazar Tiene tres meses de muerto ¿Y? ¿Con quién carajo estoy viviendo yo? Regresé rápido Hacia la tienda Hacia el mostrador Y le pregunté Al santandereano Ernesto Oye Ernesto Ven acá Es que con quién estoy yo hablando ahí Y dice Chillo No sé Tú estás hablando solo Ya me me arisa ahí un momentito Oye ¿Y cuántas cervezas ¿Y cuántas cervezas te he pedido? Le dije yo Entonces me dijo el Pepe Me has pedido cuatro cervezas Que hay Digo Es que porque hay ocho botellas en la mesa Ah no Sería que estaban ahí Pepe 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 lo superó desde hace años Yo lo que creo Es que Pepe está ensayando el libro Porque tú sabes que hacía García Márquez Es que él me dio Álvaro Le metí un beso apasionado a esa muchacha En esa época pues no se podía Hacer de amor Porque eran una o tres épocas Joder Álvaro Y he llegado a los tres días Y he tocado las puertas Ay no señor La hija mía tiene cinco años de muerte Joder Pepe La próxima de este mamá es una galletada Joder Joder Respetame No joder Yo que Entonces la del doctor Salazar Y el doctor Salazar O sea que ese somos ocho cervezas Y el doctor Salazar no pagó las cuatro Tiene cáscara No joder Joder Respete Yo lo que creo Es que Pepe está Está preparando su libro de misterio Y entonces él Tira esas historias Para ver que reacción produce Música